Para tratar el tema este tan peliabudo, como es el cierre de urgencias de nuestro pueblo. Quiero empezar diciendo que éramos 18 en la plataforma, ahora somos equipo, también tres personas. En las circunstancias ajenas, salen de los pueblos. Quiero decir que tanto los ayuntamientos de la Guardia, Romerán y Tembleque, con sus corporaciones correspondientes, nos están apoyando. Aquí, en la Guardia, no sé, porque parece que la oposición está un poco más indecisa, pero aquí sí puedo decir que tanto el equipo de gobierno comandado por el Partido Socialista, como los concejales del PP, estamos remando junto con la plataforma esta en la misma dirección. Que no les quema la menor duda a ninguno. Nosotros hemos tenido reuniones y el Partido Popular también las ha tenido. Y ahora venimos de una reunión y hemos concretado los hechos y los datos. Y así nos consta. También quiero dar las gracias a Pedro Casas, que lo cuelga en Internet, en todo Tembleque. Y hay comentarios muy buenos, porque son anónimos, pero son muy buenos y positivos. Y algunos comentarios que yo he leído, que yo he leído, pues dicen que la plataforma, bueno, el primer día estamos un poco desconcertados, porque la verdad es que no nos hemos visto en otra. Yo quiero decir que, según algunos comentarios, que hay gente preparada con más, no personalidad, sino más preparada a nivel de cultura que lo que estamos aquí. Quiero decir que si esa gente que está preparada, pues los estamos esperando, porque aquí la plataforma llegamos donde llegamos. Ponemos toda la intención del mundo, pero llegamos donde llegamos. Si hay gente que se ve preparada, pues la verdad es que nos gustaría tenerla aquí, dando la cara. Me parece muy bien, y la hay, y la hay. Y nada, pues yo ya con esto no quiero ampliarme más. Voy a dejar aquí al Sagrario para que ella explique las reuniones que hemos tenido y las consecuencias que todo va a parecer. Que se van a llevar a cabo. Yo no era pesimista en el primer día de la reunión. Era pesimista y sigo siendo pesimista. Esto está como está. Tenemos muy pocas esperanzas para que esto no se cierre. Vamos a luchar, ya les he leído, las plataformas y los ayuntamientos, hasta donde haga falta. No nos vamos a arruinar. Lo último será que, bueno, pues si nos lo cierran, que no nos quede, como dije anteriormente, que no nos quede en ningún momento ese de decir, podríamos haber hecho y no hemos hecho. Entonces, nosotros, la plataforma, los ayuntamientos, vamos a donde haya que ir. Muchas gracias. A ver, buenas tardes. Lo que sí es cierto, que muchos de los que estamos todos, estamos dejando muchas cosas de hacer en nuestras casas y de estar con nuestras familias por estar de un lado para otro y de para acá, para allá y demás. Entonces, eso sí que quiero que quede claro, o sea, claro, estamos defendiendo a todos, uno, porque no pueden, porque están trabajando, porque esto, pero que os coste. Otra cosa es que no nos estamos beneficiando de nada, que también se comenta que cuando estamos aquí metidos es porque nos estamos beneficiando de algo. Yo lo único que tengo claro es que dinero no estamos manejando y dinero no nos vamos a llevar. Eso es lo que sea esta fecha de hoy. Bueno, pues voy a empezar con la reunión que tuvimos el martes. Nos recibió el delegado de la Junta, Fernando Jou, con el jefe de gabinete del presidente de las Cortes Regionales, Vicente Tirado. Y hay que, sí que lo he comentado, porque nos dijeron que nos iban a recibir en la sede del PP, pero porque nos recibieran en la sede del PP, la verdad es que fue una reunión muy campechana, muy amena, y de la reunión salimos un poco positivos, porque depende de lo que nos estaban explicando y nosotros estuvimos exponiendo, pues nos dio la sensación de que iban a tomar las medidas que fueran oportunas para que el cierre no se llevara a cabo. Nos dijo que se estaban basando en las distancias que había, que habían marcado un mapa con unas líneas, se estaban fijando más o menos las distancias, teniendo en cuenta que por una autovía era más fácil de conducir que por una carretera convencional. Pusimos ejemplos, pues como venimos poniendo hasta ahora, que es en mucha distancia, que son 60 kilómetros de autovías sin servicio de urgencias, que por qué el centro de Nobleja sí y nosotros no, lo que sabéis todos, que ya pusimos lo que vamos a ver. Bueno, pues nada en concreto, todas las cosas parece ser que estaban en el aire y ninguna explicación que nosotros dijéramos, pues fíjate, no se ha convencido ninguna. Sí nos dijo que el gasto eran de 500.000 euros, que no creíamos que la crisis se fuera a solucionar con que cerraran el centro de salud de Tengueque. Y sí, como último ya comentario que le hizo el delegado de la Junta al compañero, que nos preguntaron que si teníamos UbiMóvil en el pueblo, dijimos que sí, y le comentó como que el médico de la UbiMóvil estuviera ubicado por la noche en el centro de salud. No, no, no lo dijo a nosotros, se lo hizo comentar al siguiente, que nosotros en ese momento, pues dijimos, mira, van a hacer algo, pero vimos que eso no era la solución, porque la UbiMóvil, si tiene que salir, el centro de salud a efectos sigue abierto, pero a efectos está cerrado, porque ibas a llegar a la puerta y más de dos veces no va a tener gente. Bueno, pues esa fue la reunión, ya os digo que salimos de allí un poco, pues mira, pues no lo van a cerrar. El viernes siguiente teníamos reunión con el secretario general del SESCAM, don Fernando Sá, nos recibió con dos, eran médicos, el director general del 112 y el director general de Sanidad y Calidad, y sinceramente la reunión del martes no tuvo que ver nada con la reunión del viernes. Igual que la del martes era mucho caña, incluso si en una urgencia vital tenían que llevarte a Aranjuez, que dijimos que tampoco lo veíamos que fuera a ser así, o alguna cosa de esas, el viernes no nos mencionaron o caña para nada. Solo salió caña a relucir, que dijimos que se quedaban 60 kilómetros de Maderejo, o caña sin servicio de urgencia, pero caña no se mencionó. Allí lo único que nos vendieron, muchos de vosotros habéis estado en una excursión de estas comerciales que te venden colchones y cacerolas y cosas de esas, pues a nosotros nos vendieron el 112. ¿El niño tiene fiebre? El 112. ¿El niño le duele un oído? El 112. ¿Que un mayor tiene un dolor en el lado derecho? El 112. ¿Que le duele un pie? El 112. Y seguir las pautas que el 112 te va marcando. Si el 112 ve oportuno mandarte a alguien, pues te lo mandarán, y si no, pues te esperarás a las 8 de la mañana que esté tu centro de salud abierto y esté tu médico de cabecera. Cosa que nosotros eso no lo vemos normal. Nos dijeron que el de Sanidad y Calidad, bueno, eso, el del 112, claro, o como si tiene una empresa y tiene que vender su producto normal. Y el de Sanidad y Calidad nos dijo que éramos privilegiados. No íbamos a estar desasistidos, pero éramos privilegiados. Porque teníamos un helipuerto, teníamos una UBI, móvil, teníamos una ambulancia 12 horas, que ya desde el viernes pasado ya empezó a funcionar 12 horas por la noche, y el servicio del centro de salud, pues otras 12 horas. O sea, para ellos somos privilegiados. Porque nos decía el del 112 que él es de un pueblo de 5.000 habitantes y no tiene centro de salud. O sea, que ese fue el ejemplo. Le pusimos, porque el del, bueno, el secretario del SELCAN estuvo media hora, la reunión fue aproximadamente una hora y estuvo media hora con nosotros porque se tenía que ir a otra reunión, nos dejó en manos de los técnicos porque dijo que eso era una reestructuración y habían tomado la medida porque se dejaba aconsejar por los técnicos. Y si los técnicos veían que eso era así, pues como que eso era así. Poco más, pues deciros que se les pusieron muchos ejemplos, muchas cosas, pero siempre basándonos en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. El 112. Para terminar, bueno, también se les puso un conocimiento que si se cerraba el centro de salud, que iba a pasar por la farmacia, porque a lo mejor las farmacias pues no estaban cerradas. Eso no era cosa de ellos, dijeron que ellos no tenían constancia de que podían hacer la farmacia, pensamos que eso será del colegio de farmacéuticos, que a lo mejor tú te tengas que ir una noche a comprar un, vamos, para Cetamola, a lo mejor tenemos casi todo, pero te tienes que ir a la farmacia de Villacañas o a la farmacia, porque si aquí no hay centro de salud, pues a lo mejor las farmacias que están abiertas hasta ahora, pues deciden no abrir y te tienes que desplazar a otro pueblo que sí haya. Y como último, que esto sí que yo creo que es importante recalcar, ya cuando nos salíamos, nos dijo el director general del 112 que los seis miembros que fuimos de la plataforma, que concienciáramos a los vecinos de que utilizaran el 112, que es lo más importante que hay. Aunque hayan inaugurado ahora un teléfono que es el 925-2530, como que para una persona mayor, fíjate para memorizar eso, pero bueno, que directamente te atiende un médico, pero que concienciemos a la gente de nuestro pueblo de que utilicen el 112, que es lo mejor que hay, incluso casi dando a entender que casi es mejor llamar primero al 112 que llamar a tu centro de salud, porque esos minutos pueden ser cruciales. Yo personalmente le dije que lo que tenían que hacer no dejarlo en manos nuestras, sino que se dedicaran ellos a ir por los pueblos de Castilla-La Mancha concienciando a la gente cómo tienen que utilizar el 112 y porque es que nos darán hasta clases de... supuestamente deberán de dar clases de primeros auxilios, porque con los comentarios que le hicimos y con los ejemplos que le pusimos, lo primero que hay que saber son primeros auxilios. Y luego ya después, lo siguiente, que te vayan diciendo. Bueno, pues yo personalmente le dije que se tenían que encargar de concienciar a ellos ir por los pueblos de Castilla-La Mancha informando a la gente de utilizar el 112, cosa que el director general de Sanidad y Calidad le dijo como que era una buena opción, dijo que ya lo estaban haciendo, pero bueno, aquí atemble que todavía no han llegado. También le dijimos que no pensábamos, bueno, yo creo que lo he comentado, que la crisis de Castilla-La Mancha o de España no creemos que dependa del pueblo de Tembleque, porque somos mucho más. Y si creen que con eso se va a ahorrar 500.000 euros que dice que cuesta, pues no sé qué hacen cerrando los centros de salud de Castilla-La Mancha y poniéndonos a todos a 112. Si somos todos iguales, pues todos somos iguales. Y si unos tienen más privilegios que otros, pues si nos tenemos que conformar con lo que nos dicen, pues va a ser que no. Así que cosa más, pues de la reunión, no sé, Isabel, ¿tú crees que...? Ah, bueno, repetir, sí, pues si a un paso os ocurre, o llamar al 112 o llamar al 925-2530, que directamente, sí, es gratuito, eso sí nos lo dijeron, que es gratuito, ¿eh? Y esto nos lo estaban diciendo dos médicos, que eran directores generales, pero a la vez son médicos. O sea que también es un poco de tela marinera, ahora serán más políticos que médicos, desde luego. Y... Ah, sí, sí, hoy sí que tenemos constancia de que ha habido una reunión en Toledo con los coordinadores de área en la gerencia. Entonces, se les ha preguntado por este tema, porque nosotros sí que... Antes, cuando nosotros salimos de la reunión le dijimos que queríamos una respuesta firme pronto, porque nosotros teníamos solicitado un encierro y queríamos saber si iba a ser sí o no por si lo teníamos que llevar a cabo. Hoy sí que nos han hecho saber de que ha habido una reunión de los coordinadores de área en Toledo, les han preguntado si saben algo, no les han dado respuesta, pero sí que es cierto que los compañeros de... O sea, los médicos de Ocaña han presentado un escrito a la gerencia diciéndoles que no ven ellos desde su punto de vista oportuno que se tengan que desplazar tantos kilómetros, tanto a Tembleque como al Romeral, para hacer un servicio. Y además, que... Ah, sí, 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 eso. Y también les han puesto en el escrito que por qué Noblejas estando más cerca no le cierran y cierran Tembleque porque hay mucha gente de Noblejas que van a Ocaña a que los asistan. O sea, que el problema es ese, que están yendo a Ocaña a que los asistan y encima les dejan el centro de salud abierto. Pues eso es que no queremos poner a los vecinos de Noblejas que les quiten el privilegio que les han dejado, pero si ellos son ellos, nosotros somos nosotros y si ellos están a siete kilómetros nosotros estamos a treinta y entonces pues que dejen el nuestro y que cierren el otro. Y si encima se están yendo a Ocaña pues con más méritos todavía. O sea que ya os digo que los compañeros de Ocaña del centro de salud han presentado ese escrito además de que la cantidad de gente porque ahora mismo nosotros estamos en contacto con medios de comunicación y cuando le dicen que somos seis mil trescientos habitantes afectados se quedan con la boca abierta porque somos muchos. Entonces pensamos pensamos a fecha de hoy no tenemos ninguna respuesta pero pensamos nos da la sensación de que está todo en el aire. Si estamos de acuerdo porque ha salido publicado en el BOE de que van a cerrar pero está todo en el aire no saben exactamente qué hacer con nosotros. Igual que claro que van improvisando igual que el otro día era Ocaña el viernes era el 112 y es que el centro de salud no sabe nada y ahí nadie le dice nada. Eso sí por ejemplo en el pueblo otro pueblo de Toledo en la Puebla Nueva que también estuvieron cuando nosotros aquí en Toledo estos días pasados les ha llegado la orden de que el día 18 de diciembre cierran. Entonces aquí como no ha llegado nada pues nos tienen un poco en vilo. tenemos la esperanza de que puedan regular un poco y decir pues venga pues vamos a ver qué hacemos pero vamos hasta fecha de hoy no sabemos nada. Lo que sí no sé si algún compañero querrá decir algo pero yo voy a decir directamente lo del encierro y luego ya un poco. A ver la plataforma ha solicitado porque parece que tiene que ser así permiso para el encierro a partir de mañana las 12 de la noche ocupar el centro de salud. Esto se le ha remitido a la gerencia que como era lógico no nos iban a decir que sí pero claro nos han dicho tampoco nos han dicho que no han dicho que basándose en unos datos de que eso tiene que funcionar sin alteraciones la privacidad de los pacientes que acuden y demás pues como que eso es desaconsejable estar allí así cosas importantes que pueda poner en escrito pues que le informa que el centro de salud asistencial es de carácter público estas circunstancias determinan que los ciudadanos que acuden al MIMO sean demandantes de asistencia sanitaria la cual ha de prestarse la mayor tranquilidad posible propiciando la confianza en la relación médico-paciente y con las máximas garantías de higiene y confidencialidad. Los centros sanitarios son diseñados atendiendo a las necesidades reales y cualquier alteración en el funcionamiento que no haya sido planificada y adoptada por el órgano competente y que por tanto carezca de criterio asistencial puede provocar difunciones en la asistencia incomodidades a los usuarios del mismo e incidir en la intimidad de los pacientes. La más por otro lado la más elementable norma de salud pública aconseja que la presencia de población sana en centros asistenciales se limite a lo estrictamente necesario por lo que desde este punto de vista su propuesta es desaconsejable. Esta gerencia así como todo el servicio de salud respeta cualquier opinión que puedan generar las acciones emprendidas si bien ha de recordarle la existencia de cauces normalizados para la expresión de opiniones establecidos para hacer compatibles los derechos de todos los ciudadanos. A ver la plataforma mañana a las once y media de la noche se va a reunir en la plaza. Nos iremos al centro de salud nos han confirmado que van a estar los medios de comunicación sabemos que va a estar la policía que va a estar la guardia civil nosotros vamos a ir que no nos dejan de entrar pues si hay que estar en la puerta pues estaremos en la puerta que podemos entrar y nos echan pues nos echarán que luego podemos entrar otra vez pues nos entrarán pero el día por lo menos el día de la constitución tenemos que estar todos ahí al pie del cañón al día siguiente nuestra idea es que hasta que no nos den una respuesta continuar pero a ver cómo va discurriendo esto de momento a las once y media de la noche mañana desde la plaza salimos al centro de salud que lo que digo que nos dejan de entrar pues bueno entraremos luego por grupos no hace falta que entremos todos entrarán un grupo luego seguirán turnando y cosas esas siempre con una responsabilidad porque todos somos personas y todos somos responsables guardando silencio guardando no hay que meternos con nadie y que está la guardia civil que bueno perfectamente que tiene que desalojar desalojamos si a un caso ya lo vemos como malo malo que ya no podamos hacer nada en el centro de salud pues ya acudiremos a un plan B y ya pues tendremos un local donde podamos hacerlo y continuar hasta que por lo menos tengamos una respuesta o un sí o un no esperamos que sea un sí y luego también hay unas hojas aquí que ahora la salida o van a estar en la mesa por si queréis que algunos ya las habréis rellenado que son de reclamaciones vosotros en las reclamaciones insistid mucho que por qué cierran esto y por qué y por qué y por qué porque somos muchos y que otros pueblos sí nosotros no y las entregáis en el centro de salud que os las sellarán y contra más reclamaciones llegue pues más altos estarán de nosotros por lo menos que vean que tenemos movimiento y por mi parte no sé qué algo más bueno esto todo se debe al recorte que estamos sufriendo entonces yo le dije al consejero a don Fernando Jaume que porque el centro se abre de 8 de la mañana a 8 de la tarde pero continuamente sábados y domingos también lo único que no se abre es por las noches pero sábados y domingos tenemos centro de 8 a 8 entonces ellos tienen un despliegue con el 112 con todo el material dispuesto entonces son 12 horas hay que yo le dije que que tuvieran en consideración lo que vale tener el material disponible como le tienen y lo que vale un médico de guardia porque es que a lo mejor no es tanto dinero es que a lo mejor no merece la pena porque yo no he hecho cuenta vamos ni voy a charlar ni las he echado pero ellos si las han echado y a lo mejor es que les vale más como se suele decir el ajo que el pollo porque resulta que si nos cierran 12 horas el centro a ver en esas 12 horas tienen que valorar lo que vale tener todos los medios adecuados para en caso de que haya una urgencia eso se encogió de hombros y dijo bueno ahora que por eso digo que a lo mejor ellos no nos han dado todavía una solución exacta porque se lo están pensando y a lo mejor son cosas que parece que son mínimas pero que al final pueden recapacitar y decir bueno si resulta que estamos hablando aquí de no sé cuántos miles de euros al mes de tener las urgencias abiertas a tener todos los medios preparados entonces esperamos que por ese hilo de esperanza esperamos que por ese hilo de esperanza recapaciten o lo vean más claro que lo están viendo por falta de ir nosotros a donde haga falta los ayuntamientos con todas las corporaciones en pleno vamos donde haga falta y mañana como dice el salario bueno pues vamos a hacer digamos la presentación a las 12 de la noche en el centro van a venir los medios de comunicación y vamos a hacer ahí pues lo que vamos a hacer pacíficamente si llega la baria civil y dice oye aquí no podéis estar pues mira pues cada uno a su casa aquí no nos vamos tampoco queremos hacer una cosa pero con su medida con su medida justa o sea tampoco vamos aquí a ser alborotadores de nada ni nada porque tampoco nos vamos a comprometer ni nosotros ni vosotros porque mañana vamos a la concentración y te dice la baria civil oiga usted se tiene que marchar de aquí nos iremos a otro lado porque en el momento que diga que diga la baria civil usted no se quiere ir pues no déme usted su nombre y su número de carril ¿quién le va a dar? no le va a dar nadie yo le doy yo le doy no le va a dar alguno no se me hace algo ¿eh? mañana nosotros la concentración no la tenemos aprobada en el centro de salud podemos estar en la plaza toda la noche que no nos van a decir nada y en la puerta del centro de salud también podemos estar si usted tiene la obligación de pedir el permiso para tener la manifestación si ese está pedido pero eso no te lo van a hacer de hecho nunca te lo van a censar eso está probado vamos está pedido el permiso si está pedido o solamente lo que digo es suficiente porque aprobarte es un solo para aprobarte nosotros hemos hecho lo que debíamos y ahora pues eso es desaconsejable no es prohibida nosotros vamos a ir sí que es cierto que nosotros también pedimos permiso para el día 2 que lo de los ciclistas nos hicieron una propuesta de ir con las bicicletas a Toledo desde el paseo de la Rosa hasta Zucodobén en forma de protesta nosotros hicimos la solicitud nos mandaron un far dando información de que iban a pedir informes al ayuntamiento a ver en qué consistía todo eso al ayuntamiento no ha llegado nada a nosotros no nos dieron respuesta nada más que esa y sí que es cierto que la policía nacional o la policía local de Toledo el domingo nos estuvo esperando o sea que nosotros estuvimos esperando una respuesta a nosotros no nos llegó pero sí que dieron la orden de que estuviera la policía y los secretos y no sé qué en Zucodobén esperando a los de las bicicletas y nosotros no nos movimos a ningún sitio esperando el permiso pues como ahora esto tenemos que es desaconsejable pues nosotros vamos a ir porque vamos a ir porque es así y si nos echan pues lo que decimos bueno pues ya veremos lo que hacemos pero de momento no podemos porque hayan mandado este escrito que las dos mañana todos en nuestra casa porque si no dicen a esto ya nos los hemos ganado y no y lo que tenemos que hacer es tirar para adelante y que vean que estamos haciendo ruido porque el ruido sabe que le estamos haciendo porque si es cierto que hasta que nos han hasta que nos han recibido hasta que nos hemos tenido una respuesta para recibirnos han tardado 27 días desde que les llegó las cartas y en 5 días ya están movilizando nos consta que la policía desde el primer día que se envió esta carta la policía ya sabe que mañana a las 12 de la noche tiene que estar en la puerta del centro de salud o sea que para que veáis que para lo que quieren si corren mucho pero para otras cosas estamos ahí esperando así que nosotros vamos a ir bueno pues lo que si yo quería antes que se me olvidaba deciros que el médico de la UbiMovil está preparado para cosas urgentes el médico de la UbiMovil no está preparado para diagnosticar un dolor que te esté dando un apéndiz o que te esté dando algo así está para lo que está que le quieran utilizar es otra cosa pero no está hay muchas cosas que no tú no puedes llamar a la UbiMovil para que tenga una persona mayor una retención de orina a las 4 de la mañana y tenga que venir a ponerle la bolsa siendo que a lo mejor tiene una llamada que había un accidente en Chata Cruz de la Zarza o sea que eso hay que hacer mucha fuerza igual en los escritos en las reclamaciones recarcar muchas cosas esas que por mucho que hay mucho 112 y muchas cosas de esas que no estamos conformes con que el centro de salud se cierre es el lema que no que no y que no y que no que seguimos manteniendo como estamos hasta ahora oye de eso que has dicho de de si entrar y hacer el turno digo que eso eso será muy peligroso entrar y salir salir 20 y entrar 20 eso creo que no lo va a conseguir o sea no nos van a dejar la policía ni el que porque hace falta policía para que nos cuida nosotros porque puede venir como ocurre en las huelgas y esto y eso que entran 4 o 5 con palos de vehículos de esos y la hemos liado sí reíros reíros que yo que yo sé de lo que estoy hablando que que yo he visto a la policía decirle a un compañero un compañero con una pierna rota y un policía le decía a otro dale dale pero hombre si tiene la pierna rota dice dale a la otra o sea que no creáis que esto es una broma cualquiera entonces eso de hacer turnos no se puede hacer si nos dejan entrar y hay que entrar 50 o 60 los que entren tienen que estar allí mantienen porque no lo va a permitir la policía no va a permitir la policía que lleguen 20 pasen 20 y salgan 20 eso no lo ha permitido seguro tiene que ser un encierro si se hace con lo que queráis 50 o 60 gratis o sea los que se apunten pero eso tiene que estar allí otra cosa es que vayamos nosotros o quien quede por fuera y diga vamos a llevarles un café o la cafetera a lo mejor la dejan entrar pero el resto a ver otra cosa que me comenta por aquí Isabel como sabéis muchos habréis visto un vídeo que está circulando de un pequeño el post que hemos hecho dando a entender un poco que aunque sea una cosa leve vamos leve que se te caiga un niño en el parque ponerte en la carretera en un estado de nervios lo que sea lo que se puede ocasionar el vídeo será mandado a la DGT no por la cosa de vamos para que nos tenga en cuenta y que tengamos un poco su apoyo de los kilómetros que se quedan sin servicio de urgencia y que nos tengamos que poner en la carretera así y lo que podemos ocasionar ha habido un medio de comunicación que nos ha felicitado porque dice que sí que a lo mejor es una cosa que ya llega mucho al límite al límite pero es que puede surgir que no está todo en un infarto ni en cosas de esas entonces pues eso pues que lo sepáis que todo lo que tenga internet pues que se meta todas las veces porque contra más veces se ha visto pues mejor para que llegue hasta donde tenga que llegar que lo de los kilómetros ah bueno que de momento sí me están comentando de la mañana de los turnos nosotros teníamos pensamiento de hacer más o menos los turnos con la gente que estaba apuntada o todavía si quiere gente apuntarse veíamos que que casi era mejor que la gente decidiera más o menos a qué horas le venía bien aunque habrá turnos que a lo mejor haya ya 20 personas porque más o menos con la gente que estamos le dían turnos de 20 personas entonces claro apuntar a una a las 8 de la mañana que trabaje pues como que no pues era libre un poco de apuntarte a la hora que a ti más o menos que por ejemplo el turno de las 4 está ocupado pues si puede apúntate en el de las 6 pero de momento yo creo que mañana la gente vamos a estar toda la que podamos mañana no hay turnos mañana empezamos a las 12 de la noche y como el día de por lo menos la mayoría de los componentes yo creo que estamos ahí de acuerdo mañana como el pasado mañana sería la constitución hemos puesto como ejemplo que no hay la gente no trabaja pues por lo menos nosotros estaremos hasta hasta que haga falta y el viernes pues según transcurra el jueves pues así iremos haciendo pienso yo ¿no? me parece y no sé si alguno queréis decir algo más o si alguno del público quiere decir algo algún comentario algo que no les haya gustado algo que no les esté gustando no sé a ver Chelo quieres el micro ¿sabéis que sabéis que misión tiene la Guardia Civil y la Policía mañana a las 12 de la noche? a nosotros no nos han informado de eso fuentes ajenas nos han hecho llegar de que van a estar ahí que lo saben que lo saben que les han dicho que tienen que estar pero nosotros no sabemos ni positivo igual que los medios de comunicación nosotros con quien nos hemos puesto en contacto dice que los medios de comunicación de Castilla-La Mancha están todos convocados si van a poner en contacto un programa de TV5 a mí no me han llamado todavía no lo sé entonces yo pienso que mañana por la tarde algún revuelo tenemos que notar creo porque todo se está afanando en que mañana porque nosotros también pensábamos si convocamos a la gente a las 12 de la noche y los medios no van a venir hasta las 12 de la mañana pues como que pintamos pero la convocatoria está mañana a las 12 de la noche entonces yo creo que eso es importante y a partir de ahí pues ya iremos viendo a ver qué va pasando ¿alguno más? ¿quiere decir algo? a ver ¿cómo has dicho lo de los turnos? ¿mañana por la noche todos o es que no me enteras? sí mañana a las 11 de la noche a las 11 y media quedamos en la plaza todos los vecinos con trabajo y vamos mejor como si fuéramos a hacer una concentración en la puerta del centro de salud no el encierro no puede ser de todos no el encierro no puede ser de todos el encierro pues no sé pues a lo mejor lo más normal a lo mejor que por dar un poco ejemplo los de la plataforma fuéramos los primeros pero convenía tener unos turnos hechos si el que le viene mal que lo cambie con otro pero convenía tener unos turnos hechos los papeles los papeles están aquí ahora si queréis al final a la gente que vosotros porque a lo mejor lo que comentamos que el día de la constitución a lo mejor va a haber más gente disponible o gente que venga al pueblo entonces pues a lo mejor no hace falta hacer el jueves turno pero a partir de por la noche a la hora más o menos que cada uno nos convenga más o menos porque igual tampoco podemos cargar siempre a los mismos el turno de noche hay gente que quiere estar en el turno de noche que a ver nosotros habíamos pensado hacer un turno de 12 a 4 y otro turno de 4 a 8 pues a lo mejor hay a quien le viene bien esas horas por lo que sea y hay otra gente que a lo mejor pues se puede apuntar a las 4 de la tarde porque por la mañana trabaja y otro que se puede apuntar por la mañana porque por la tarde tiene que hacer algo si a un caso veis que en el turno que más o menos os convenga a vosotros ya están las 20 personas pues procurar poneros uno yo creo que es un sacrificio de todos porque si yo me apunto en el turno de noche a mi tampoco me gustaría de estar todas las noches todas las noches todas las noches fuera de mi casa entonces claro igual que a lo mejor dices claro a lo mejor dices hoy que yo en mi casa tengo la cena a las 9 de la noche pues si es que tienes que estar unos días que en lugar de cenar a las 9 tienes que cenar a las 10 nosotros estamos dejando muchas noches muchas cosas por estar a una reunión o otra cosa o otra cosa entonces el sacrificio yo creo que le tenemos que hacer todos me parece que es cosa de todos y si una noche en lugar de acostarte a las 12 te tienes que acostar a las 2 pues a las 2 y si en lugar de levantarnos a las 8 nos tenemos que levantar a las 6 pues nos levantamos a las 6 ojalá en lugar de un día dos o tres mañana se aclarara que viniera la gerente y dijera que se sigue manteniendo pero no lo sé entonces pues eso si queréis ahora ir pasando de los que estáis apuntados que os hemos ido llamando mucho por teléfono y apuntaros más o menos en el turno que vosotros queréis conveniente ¿cómo? que se apunten a una persona que la misma persona no se apunte contigo contigo porque no te apunte luego con Maribel ya cada una más o menos tendrá unas horas ¿no? o sea que por eso que cada una tendrá unas horas y cada una que se apunte como pueda y no sé qué más que bueno otra vez que a las once y media mañana que hagáis un esfuerzo no veáis la tele mañana está la voz bueno ya para terminar esto es un tema muy muy incómodo que nos ha tocado a nosotros esto lo hemos visto muchas veces en televisión y lo vemos y parece que a nosotros ese problema no pues desgraciadamente nos ha tocado quiero decir que si mañana vamos a las doce de la noche al centro salud sobre todo con respeto y sobre todo sin meterse con nadie y con responsabilidad que cada uno tenga su responsabilidad porque aquí no se trata de ir allí a la real ni nada nosotros pacíficamente y ya lo vuelvo a repetir es un tema muy muy complicado que nos ha tocado el culo de temprano ¿por qué? por circunstancias de la vida la vida se pone así y así tiene que ser entonces pedirnos vuestro apoyo pero vamos esto es voluntariamente y al final que al que no venga no tampoco le va a pasar nada o sea que la gente se conciente pero que que si yo no voy al entierro tampoco me va a pasar nada ni vamos a mirar nada mal a nadie porque la gente no vaya porque se de allí es voluntariamente nosotros lo hacemos con la mejor intención para que esto no se lleve al cabo pero cada uno que ejerza su responsabilidad y bajo esa responsabilidad hay que ser conscientes de que cada uno elija lo mejor si quiere ir que vaya si no quiere ir que no vaya nosotros contamos con todo porque todos somos un empresario pues nada muchas gracias hasta mañana aplausos gracias aplausos 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 Gracias. Gracias.